Si estuviera cerca pero no conmigo Mis días serían vacíos Las noches sin amor Por siempre significa estar contigo Estaba tan perdido amor Pero tu alma me encontró Y si aún soñamos nos iremos Viajando por el momento Aquí estaré, tómame Que no quiero tenerte lejos Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo Puedes estar segura que estaré en lo bueno Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo El mundo cambia pero nada cambiará mi amor por ti Si el camino se hace oscuro y no es sencillo Nuestro amor es el frío No, no Como estrella nos guiará Yo siempre estaré en lo tuyo No es mío No cambies, te lo pido Eres perfecta como estás Abre los ojos y ni un miedo Quiero que veas que es sincero Aquí estaré, tómame Aquí estaré, tómame Que no quiero tenerte lejos Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo Puedes estar segura que estaré en lo bueno Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo El mundo cambia pero nada cambiará mi amor por ti ¡Suscríbete al canal!